¿Qué es la organización humanitaria? La organización humanitaria allá arriba en el Consejo Popular y por órdenes del delegado del Poder Popular y el delegado del Minim decidieron no regalarme ese módulo a mí, no darme nada porque simplemente yo pensar diferente a ellos, ser opositor y pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba que es de una organización que defiende los derechos de los seres humanos y la libertad de su pueblo. ¿Qué es la organización humanitaria? ¿Qué es la organización humanitaria? ¿Qué es la organización humanitaria?